Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud lo mejor. Edil del Partamental del Partido Nacional sostiene que desde que el Frente Amplio que gobierna el país a nivel nacional, los índices de inseguridad aumentaron. Hacíamos un breve tiempo dedicado justamente a eso y hablábamos precisamente que recientemente el director nacional de policía hacía referencia a la situación difícil que se encuentra el país por el tema de la inseguridad. También el diputado Río hizo referencia al tema de la seguridad pública, lo cual nosotros manifestamos que nos alegraba porque por suerte ahora los legisladores del Frente Amplio se están dando cuenta de lo que el Partido Nacional hace mucho tiempo atrás venía diciendo y proponiendo cosas nuevas para que el gobierno por lo menos abriera los ojos y que adoptara alguna idea o proyecto del Partido Nacional. Entonces es una cosa que no viene de ahora, se arrastra hace mucho tiempo atrás, desde que el Frente Amplio asumió el gobierno, bueno, aumentó la mayor cantidad de delitos, aumentó los homicidios, aumentó la rapiña, aumentó los hurtos, las cárceles en nuestro país están totalmente colmadas. Nosotros decimos, por ejemplo, el otro día que ya no da más porque la situación en nuestro país que siempre se trata, o del sistema penal, que se trata de rehabilitar al individuo y eso para nada estamos consiguiendo, se está logrando el objetivo. Hoy en día funciona ya un depósito en las cárceles, son escuelas del crimen, no rehabilitan a nadie. Y bueno, eso hay que cambiar, hay que haber un tremendo cambio en el sistema penal, nosotros lo habíamos dicho ya en otras oportunidades también, digo, pero hay algunos otro legisladores que pensaban que el nuevo Código de Proceso Penal iba a ser la herramienta más eficaz, que iba a colmar la expectativa de los ciudadanos, los uruguayos y bueno, se está viendo que no. Vemos que los delincuentes cada vez más entran a las cárceles, cada vez más salen también, vemos que no se rehabilitan, que el 90% de los reclusos reinciden, entonces hay algo que está mal. El fiscal de corte el otro día hacía mención, que había, ya hizo mención, que había, que el Parlamento, que perdón, que el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto al Parlamento, porque va a haber modificaciones de este Código de Proceso Penal, que hace pocos meses que está en vigencia, entonces ya vemos que la situación ha cambiado, digo, que no se adaptó todavía la fiscalía a la realidad, que los jueces tampoco, entonces hay cantidad de circunstancias que nosotros vemos y percibimos, el ciudadano percibe. Hoy en día nosotros siempre, o todos los ciudadanos, se están encerrando cada vez más en su casa, o sea, no lo estamos protegiendo, está protegiendo siempre delincuentes, estamos tratando siempre de rehabilitar, de cuando vuelvan a la sociedad, vuelvan de la mejor forma, y yo creo que eso no va por ahí. Creo que hay otros sistemas en países mucho más desarrollados que protegen más a la víctima que al recluso, entonces por eso funciona mejor que el nuestro.